¡Suscríbete al canal! Yo y Epic iremos poniendo noticias o fichajes o decir que juguemos o cualquier cosa, ponemos por ahí Vosotros si queréis echar alguna Scream con nosotros o lo que se os ocurra contarnos Pues ahí tenemos nosotros el Twitter Y nada, bueno, os dejo con esta Scream, lo buscáis Twitter en Carbon Y nada, bueno, espero que os guste, así que, adiós ¿Qué ha pasado? Le estás matado Estaba campeando ahí el Energy Nico, ¿has visto la jugada que le he hecho? Le he puesto al barril para hacer ruido ¿Pues sabéis que estaba por ahí? Digo, hostia Luego la X malo, el otro, ¿eh? Ya veis, el otro es más maco ¡Cambio de mando! Que José Corral Bueno, bueno, a ver cómo se lo toman los chicos, 1-0 Primero Tendrános a José y le he tomado bulletes en medio Epic en bomba de A Yudoka en medio Con larga Toma, perdón, Yudoka con larga Cada vez con larga, Yudoka Me la has colado por todo lado Pues voy a mea, la verdad Uepa, que se queda atracado Venga, va Venga Por primo Va para, va para Me está haciendo muy fácil esto, ¿eh? No contra tanto negros y mata Cambio de lado, 2-0, nada, tiene en todo a su favor ya Para ganar este, buscar este, ir Nadie coge la bomba Se deja la bomba atrás Muy bien, muy bien esa El Yudoka está en el baño, tío No, no, si es que tendrá que haber ido por dentro Pero, digo, no habrá ninguno ahí, tío Pero, pues sí Ya, pero que digo que el Yudoka no está jugando Mierda, que tonto he sido El Yudoka porque no juego Yo qué sé Ha ido al baño, tío Ha ido al baño Una vez, tío, si es que está haciendo dos cosas solo Es la partida Sí, bueno Se hace la moda, tío Pues ya Ya sabes que cama la pone, ¿eh? Sí, la mía Sí, sí, sí La de lo épico, la mía No, tío, yo no sé qué me ha pasado hoy, tío Pues, pues, es que, tío Yo que sé, si nos tomamos la bandera lo hago bien Pero, claro, si vosotros me ayudáis, tío No tomamos la bandera está guay, no No, no, si yo en vez de siempre, yo en vez de siempre hago bien Lo que pasa es que, claro, tío, que Yo que sé, tío, los escríbenos lo mismo Sí, al igual que sea yo en un baño, ¿sabes? Para la siguiente Bien, duro, que pensar ese te duda Sí, 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 mira, eh No tomamos tu cuerpo al que está bloqueado Ese es el efecto, tío, eso es darle efecto a la bala Sí, sí, sí Eso es para dar miedo, da miedo y después ya cuando ya da miedo coges que lo matas Con Wanted Bueno, 3-0, ya la última Y nada, bueno, es muy complicado que se vaya a las manos Así que, bueno, creo que os estoy gustando Os estoy gustando instruir en Carbon O sea, está haciendo José Lu entera Como veis, el 8-0 ahí Pero me cago en la puta, tío Pero qué hacían ahí, Dios No sé cómo me ha matado, tío 10-0 de José Lu Hombre, si se te ponen los altos, el NID 10-0 de José Lu, listos para la siguiente misión Le hemos hecho un mapa de buscar destruir en Carbon Habéis visto, lo que pasa es que, bueno, como ha sido un poco rapidillo y tal Os pongo dos Para que no os quejéis, eh Que es broma Bueno, aquí vemos al equipo de Tactics Tío, me he muerto ¿Está muerto? No, me he cambiado de equipo, tío, me ha muerto Tío, cómo puede ser José Lu muerto En una ronda Te tienes que sacar la MOAB, tío Ya, le he dicho que me dejen cuatro rondas más y me saco la MOAB Sí, sí Bueno, bueno, están atrás del mapa, eh Cuéntalo, ahí está Muy bien, termina das life ¿Eh? Ve, a los cuantos Dejarme solo, tío Suicidar hoy y dejarme solo, no me caso A ti no te debe dejar solo, pero qué dice, que te he colgado Bueno, 1-0, todo apunta a que va a ser de igual que la skin que hemos visto antes No, me cago en vuestra puta madre Me cago en vuestra puta familia ya, tío Y me mata, tío ¿Qué haces, amigo? Eh, José Lu, menos 100 puntos Madre mía, tío, me matan, eh Qué ansias, tío Este hombre es un ansias, macho ¿Sabes? El primero A ver, a ver Hay que matar a Fly ahora El mismo ha cargado a uno Ah, entonces ya no vale Ya Mátalo, pero mata a dónde Fly la punta por si acaso Uy, que la ha reventado ¡Toda! Por toto Pero tío, ¿cómo te atreves a matarnos, macho? Que me cae con la puta Yo con tendría que subir esta, pero por joderle Sí, sí Menos 50 puntos Ya, voy a subir largo Ua, 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 ua Hombre, tampoco ha sido muy larga, ¿sí? Porque con un 4-0 y esto no sepa cuánto irá, pero más o menos Voy a subir largo, tío La otra ha durado nada Bueno, tiene ya... Hombre, si me hago un 10-0 Anda, ya, flipado Esto sí porque me salió una manera de partida Vale, pues ya hasta me fui del clan No me queréis Cállate, anda Tienes fuerte Mira mi comentario, Yoko ¿A dónde? Bien, Irma, bien Mi comentario Bien, Irma, bien Se va a ayudar tu saluda Ah, no lo mire No lo mire, no lo mire No sé qué ponen, pero no lo mire Esto es buena, filo Sí, pick-up, invita Pero pick-up es pick-up No, 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 no Pues se lo puede hacer Un menos 50 Segunda No, quita Me cago en la puta, tío, yo otra vez Y no vuelvo a matar Eso me está loco, tío ¿Qué más? Bueno, ya está Eso Lo que quiero hacer Es... Al pasar Tío, cuando apunta un compañero Cuando apunta un compañero Te me va a la cámara Tío, no sé por qué A mí también me pasa Eso Voy a ser de juego A propósito o algo No, eso es por la ayuda de apuntado Es que ojalá lo mate la primera, te lo juro Ya he matado Ya he matado a uno Espérate que se la hace, tú, tranqui Oh, están todos juntitos Vaya a matado, José Luz Vaya a matado Eh, dejadme a mí ahora Dejadme a mí ahora, por favor Que no, que no Que la jugamos bien Que la jugamos bien Me quería matar, por eso me mataba A los tres, madre mía Cómo lo he dicho a los tres Que yo te quería matar, flipao Yo nunca te he querido disparar André que no Si me habí disparao Vamos a ver qué pasa aquí Nadie mata a nadie José Luz Atura Satura a sí mismo Epic Se queda en toda la casa Y José Luz Atura Con menos 100 Fumera puntos Eh Estaba ahí, ¿no? Hijo de puja Mejor, ¿se lugar remontando puntos Poco a poco? Menos 30 Sí, sí Voy a recargar Sí, quedará positivo y todo ¿No? Mira Epic Que ha hecho Se le resistía la gallina Bueno, descoloca la bomba en B Y la cuchilla Que cabrón, hermano Hijo de puta Y la cuchilla Va a ganar Ahora matará el José Luz Matará a Fly Mira qué ilusión del Fly Bueno, no le ha hecho falta Tío Bueno, a ver qué hace José Luz Lo matan en 3, 2, 1 Desactivado en la cara ¡Ninja! Bueno ¡Ninja! 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 ¡Olé! ¡Ya tengo 20 puntos! ¡Vamos! Tío, pero no José Luz, tío No me mates Es que, tío, digo Una mosca ahí No, una mosca ahí Deja, ¿eh? ¡Puta! Bueno Es que se me va a la cámara cuando apunto a un aliado, tío Que asco de juego Es que no, tío En serio Se mueve sola la cámara A José Luz al revés Puti, creo Claro que sí ¡José! Tío, a ti no se te va a la cámara cuando apunto a un aliado A mí me pasa eso ¿Qué hablas, tío? Si eres malo, no es mi culpa No, en serio Te lo juro que se va a la cámara Pero juro que se va a la cámara No me pasa también Se va un montón la cámara Para mí, para que se vea ¿Ve? Como nada a mí solo Mira mi comentario, Yoko Voy a ver ¡Qué malo! Me ha dicho White Me ha dicho White Ojo, le da a pedazo baja, ¿eh? Me ha dicho White Estás sin equipo Y le he dicho sí A lo que me dice Bueno, ya sabéis que José Luz está aquí Buscamos ¿Ves a tomar por culo, tío? Madre mía ¡José luz! ¡José luz! ¡José luz! ¡José luz! ¡José luz! Y se mueve sola la cámara, ¿eh? Algo Puedo hacer el primo Toma Oh, me has perdido Te habéis perdido al final, ¿no? Menos 80 puntos ¿Por qué pasa? ¿Haciendo el primo? Pero mira, es que nada mejor que vosotros No, porque si juntamos las bajas de Epic y de Snipe, ganamos Si, yo creo que no ha jugado Bueno, como ya veis, José Luz Camor, así que nada Terminamos con esto, el vídeo de hoy Y un saludo a todos, espero que os haya gustado estos dos BIDs Y nada, un saludo y adiós